¡Crossover! ¡Crossover! Es el momento de Rubia Esotérica recomienda que en el día de hoy viene con Avatar. Avatar, así es. Avatar, ¿por qué? Ay, poneme todo azul acá atrás, todo azul. A lo selvático, ah, me encanta. Avatar, más que nada, agarré esta película que ya tiene dos partes, Avatar 1 y Avatar 2, que es El Camino del Agua. Está increíble, se tomaron su tiempo para hacer Avatar. Ah, yo la vi el otro día, tres horas y cuarto dura. Dice que es linda haberla drogado. Ah, yo la vi re normal, ¿eh? Ah, ok. ¿Qué tipo de todo le he podido? Sí, obvio, todo elito. La vi comiendo, o sea, comí y tomando mate. Yo me revierro a la cena, me pego un viaje. Yo la vi con pochoclos. Pero ahora que lo hiciste, tenés razón, Julio. No, no, pero yo me acuerdo la primera que era tipo con los 3D que habían explotado, era un flash. Esta también, ¿o no? Sí, esta es un flash zarpado. Y más que nada vengo a traerles Avatar porque hace muy poquito estuvo James Cameron acá en Argentina en un foro sobre sustentabilidad. Hay que recordar también que James Cameron tiene un gran compromiso con lo que es el medio ambiente, la protección de bosques, ¿no? La defensa de los derechos de los pueblos nativos. Entonces, él vino a Argentina a dar esta charla sobre sustentabilidad y a su vez fue a Jujuy a ver unos paneles solares también a que le informen cómo está el tema de las energías renovables en Jujuy. Y aquí que pasó un tema que es que Gerardo Morales, justo ahora muy actual con todo lo que está sucediendo en Jujuy, se sacó una foto con James Cameron, pero en ese momento James Cameron recibe una carta de 33 comunidades de los pueblos nativos de ahí de Jujuy, en donde le quieren explicar cuál es la situación que hay en la provincia con respecto al litio, ¿no? Más que nada todo el tema de las empresas extractivistas y demás. Y ahí James Cameron se enojó mucho y dijo que sufrió una emboscada, ¿no? Como que no le habían advertido sobre lo que sucedía con las comunidades, con los pueblos originarios, se enojó mucho y dijo textualmente entre las empresas extractivistas y los derechos de los pueblos nativos, siempre voy a estar del lado de los pueblos nativos, ¿no? Entonces ahí, él que tiene una fundación que se llama Avatar Alliance, ahí es la foto de Verónica Chávez, que es una representante de uno de los pueblos nativos de ahí de Jujuy, él se reunió con ella, ellos les contaron cómo está la situación de todo lo que es la explotación del litio en la provincia. Recordemos que Argentina es el tercer país que más exporta litio al mundo, las reservas de litio están presentes en Bolivia, en Chile y en Argentina, principalmente en los salares, el litio se exporta, se exporta en realidad carbohidrato de litio, que eso sirve para la producción de... Para celulares, notebook, entonces... ¿Baterías? Claro, dicen que es el oro blanco de la actualidad, ¿no? Esto empezó a adquirir relevancia en estos últimos tiempos, antes el litio en realidad no tenía esta importancia, pero descubrieron que tiene un gran valor con respecto a la industria automotriz, la industria electrónica y demás. Entonces, lo que son las reservas de litio en Jujuy son muy importantes y hay un gran avasallamiento de los pueblos nativos de, digamos, de la provincia con respecto al uso de estas tierras que les pertenecen, digamos, pero la provincia las explota y hay gran cantidad de empresas transnacionales explotando el litio en la provincia. Bueno, Jujuy es un epicentro, Bolivia también lo fue, recordemos aquel tuit de los MACs cuando fue el tema de Evo y el golpe y más. Sí, sí, sí. Exactamente. Así que el litio es muy importante, es el oro blanco de la actualidad, entonces hay un tema con respecto a la explotación de esas tierras y la relación de las comunidades nativas con respecto... ¡Ay, qué lindo este fondo! O están destruyendo sus lugares. Sí, 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 hay una gran explotación de litio. De hecho, se exporta este carbonato de litio, que en realidad no es el producto terminado, sino que es lo que se extrae de que principalmente están los salares. Y bueno, acá James Cameron tomó partido por las comunidades nativas de Jujuy. ¿Y qué hizo con la foto? Dijo, dame la foto. No, sí, sí, sí. Tarde, tarde, ¿no? Tarde, ya está. Porque bien de Morales no le hablaron. No, no, no. Pero viene el que tuvo una postura con respecto a los pueblos originarios, que de hecho, él en su fundación, que se llama Avatar Alliance, defiende, se creó en el 2013, defiende todo lo que es la tala indiscriminada de árboles, la protección de los océanos, la protección de los derechos de los pueblos nativos y demás. Entonces, él tiene un gran compromiso con lo que es el medio ambiente y todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, desde ahí es que yo dije, bueno, ¿cómo son representadas? Esperá, una cosita, acá es donde extraño el barba, porque digo, ¿vos sabés cuál es el músico que le gusta el litio? Eh, no. Litio Vitale. Ah, no, no, dejá, 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 no más. Sí, eso es. Extraño el barba en este momento para que haga ese chiste. Eso se lo vamos a contar mañana, el barba. Ok, ok, cortame esta parte. Falta con las sirenas que hizo el otro día. Y litio anemia, y litio anemia, y litio anemia. Litio. Y litio, ¿qué vos? Litio, Julio. El litio. El barba es, pero yo lo banco mucho cuando haces esas... Bueno, muy loco que un director de cámara se llama Cameron, ¿no? Sí, James Cameron. Sí, es un genio. Deja a Julio de cámaras. Él tiene un gran compromiso con lo que es esto, bueno, a través de su fundación, que se llama justamente Avatar. Y acá, aquí, ¿por qué James Cameron decidió crear una película denominada Avatar, no? Y cómo es representado el conflicto, digamos, entre en realidad el avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios desde que tenemos memoria, digamos, desde la invasión de América y demás. Entonces, en realidad hay muchas películas que retratan esta situación desde el lado de cómo fue invadida América, ¿no? Y hubo una gran destrucción no solo del medio ambiente, sino de las comunidades aborígenes que habitaban en los territorios. Pero bueno, Avatar surgió en el 2009, la primera película, ¿no? James Cameron esperó muchísimo para hacer esta película. De hecho, la pensó mucho antes que Titanic. La pensó más o menos en el año 1995 y se estrenó recién en el 2009. Ah, pasó la bocha. Claro, durante ese tiempo sale Titanic, ¿no? En el año 1997. Tenía algo que hacer en el medio. Y dice, bueno, acá voy a seguir con esto, ¿no? Sí, además me parece que no tenía los recursos para la peli, claro. No tenía los recursos técnicos para poder hacerla. Entonces la dejó medio encarpetada y después, cuando ya había varios avances tecnológicos y demás, dijo, bueno, es el momento de hacerla. Tardó tres años en hacer esta película. La película, básicamente, la 1 y después la 2, retrata la vida de una comunidad que se llama Comunidad Navi, que vive en la luna que es Pandora, que orbita un planeta ficticio que está a cinco años luz de la Tierra. Esta comunidad navi es invadida por las personas del cielo, ¿no? La invaden y quieren habitar junto con los navi, pero al mismo tiempo destruir todo lo que es su hábitat para poder, en realidad ellos dicen convivir, pero en realidad convivir de forma de invadir, digamos. Sí, con sus reglas. Es una metáfora de la conquista de América, ponele. Sí, sí, es una metáfora de todo lo que pasó, digamos, en América, digamos. Y invaden, ¿no? Que lo que sigue pasando. Quieren destruir, pero acá se mete el tema de los avatars que son como cuerpos, digamos, de estos navi, pero que tienen la mente o si fuera el alma de esas personas que invaden. Es decir, viene uno científico y dice, bueno, queremos meternos a la comunidad, tenemos estos avatars, te metemos acá como en una cápsula y tu mente va a ir a ese cuerpo que es un navi para que vos puedas meterte en la tribu y aprender de la tribu. Bueno, cuestión que toda esa intención después resulta mal porque siempre hay un malo, un forro que quiere destruir a la gente. Y ahí empieza el conflicto que quieren destruir todo lo que es la comunidad de los navi. A su vez, lo que explican que hay una gran conexión con la naturaleza, ¿no? Como que hay una red neuronal que supera a las conexiones neuronales del cerebro, ¿no? Como que hay toda esta parte energética que retrata la película y que en la parte dos, digamos, cuando ya los humanos se van porque, nada, porque habían destruido todo y finalmente se enfrentan y se van, la parte dos retrata cuando vuelven los humanos a invadir nuevamente los bosques de Pandora. Es el bosque de Palermo. No, no. Es el bosque de Pandora y esta comunidad tiene que huir, digamos, de lo que es el territorio y se va a otra tribu, ¿no? Otra clan que se llama Metshakani. Este clan se llama Onomatikaya. ¡Ay, Dios mío! No está leyendo nada, se lo sabe. Y se va al otro clan que es un clan que tiene que ver con el agua. Igual tenemos un trailer para verlo, para que ustedes puedan apreciar todo ese océano. Es el video. Mira lo que... Era una gana de vivir ahí, la verdad. Quiero subirme a ese paja. ¿Por qué has venido aquí? Solo quiero proteger a mi familia. Es genial. Porque todo ese mundo está en la mente de Cameron. Trátenlos como hermanos y hermanas. Enseñenles nuestras costumbres. ¡Síguenos, niño del bosque! Si quieren vivir aquí, deben montarlos. Hay que hacerlo. Solo respiren. Respiren. ¡Ah, tremendo, tremendo! Sí. Dura tres horas y cuarto, pero la realidad es que son tres horas y cuarto que no se notan porque la primera parte es todo más bien descriptivo, describen lo que es el territorio donde habitan con este clan, que tiene que ver con el agua justamente, cosa que en el anterior era con el bosque de Pandora. Y la primera parte es toda descriptiva y después se meten bien en el conflicto con la invasión de los humanos, digamos, y cómo se produce esta guerra, esta batalla. En realidad no es una guerra porque los humanos van, invaden, pero bueno, los navis se defienden y usan todos sus elementos y todo lo que tiene que ver con la conexión con la tierra y con el medio ambiente para destruir. De hecho, esas ballenas que aparecen ahí, que se llaman Tolcún, que son unas ballenas, en realidad son unas ballenas, se lo puede relacionar con los animales, digamos, que existen en la realidad. Y hay una parte que dicen, bueno, le tienen que extraer un aceite que sirve porque tiene gran capacidad de inteligencia ese aceite. Así que es toda una comparación con lo que pasa en la actualidad, porque el asesinato de ballenas y la extracción del aceite que ocurre está representado en la película. De hecho, James Cameron realizó un documental sobre la vida secreta de las ballenas con National Geographic, entonces retoma todos los conocimientos que él tiene. Tiene una gran obsesión con el agua, James Cameron, desde Titanic hasta su vida, estudió buceo. De hecho, fue uno de los hombres que batió el récord en sumergirse en un submarino que fueron 10.903 metros. Tardó ocho horas, ahí hizo varias expediciones al Titanic, como estabas mencionando antes, Julio. Escucha, y también hizo un idioma para esta película, ¿no? Sí, el idioma que hizo se llama Navi, que en realidad contrató un lingüista que se llama James From, el idioma tiene 2.500 palabras y 200 consonantes y 7 vocales, ¿no? Y hay varias palabras que se repiten en la película. Una que es, las digo, el Nati Kamei, que significa te estoy viendo. Te estoy viendo porque toman esto, te estoy viendo como estoy viendo tu alma, ¿no? Lo toman en varias oportunidades. De hecho, James Cameron, en una entrevista, dijo hoy Nati Kamei como diciendo, te estoy viendo como algo simbólico y bueno. O sea, crearon un idioma desde cero, crearon un mundo desde cero. Otra palabra que utilizan es EIWA, que es la diosa, digamos, del bosque y de Pandora. No puedo creer que se sabe un idioma que no existe, ¿entendés? Y después otro que EIWA Naum, que significa que EIWA esté contigo, como si fuera una bendición. Claro, Dios esté contigo. O sea, escribió, de hecho están las palabras, hay los fandom, digamos, muestran, te enseñan a aprender Navi para... Es increíble porque crearon un idioma desde cero, desde cero con un lingüista, ¿no? Pero bueno, representando los lenguajes de los pueblos originarios. De hecho, dice que se basaron en el idioma maorí, ¿no? Entonces hay varias características de esto. De hecho, la población se basó en la población polinésica. Entonces tienen como varias características que toma la vida real, porque obviamente, ¿no? Todos se basan en cosas reales. ¿Cómo es la técnica que usa? ¿Qué técnicas estamos viendo? Lo que hace James Cameron con esta técnica se llama... Hay varias técnicas en realidad, pero lo que él hace es... Tenemos un videíto de efectos especiales. Maxi ya te tiró el número. Lo que él hace es colocar una cámara en el rostro de los personajes, ¿no? Que antes no se usaba, se llama Head Rake, que es una cámara que filma el rostro y tiene varios puntos colocados en la cara. Y lo que hace es captar las imágenes faciales, los movimientos faciales del rostro, cosa que antes no ocurría. Porque son realmente... Los personajes están totalmente calcados. O sea, él inventó una técnica. Inventó una técnica que no existía. Y para esta segunda película lo que hizo es llevar a esa técnica abajo del agua, ¿no? Cosa que antes no había. Otra técnica que usa es Simulcam, que es una cámara que graba en el momento, ¿no? Y puede ver a los actores en el set, pero al mismo tiempo verlos en relación... Cómo hay una conexión con el fondo, digamos, ¿no? Entonces puede filmar en tiempo real esa técnica. Ahí te tiro el numerito, así la podemos ver. Es impresionante, la verdad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es impresionante. Es la anterior también. Ah, no quiero ver esto, esperá. Es la 10. La 10. Estamos viviendo la magia. Ahí está. Uy, mirá cómo arma esto. Bueno, el set es todo así. La verdad no tiene ni gracia. Es como tenés que tener mucha imaginación para poder visualizar. Pero ven cómo están todos vestidos. Bueno, hay otra técnica que se llama sistema de capturación de actuación, ¿no? Que es justamente esto. Las cámaras filmando todos los que son los movimientos, ¿no? Tienen todos sensores ellos puestos en todo el cuerpo. Entonces capta la actuación y la transporta luego en la imagen. ¿No? ¿Ven los puntos que están ahí? Sí. Lo capta la cámara que tiene frente a la cara. Ahí vemos la imagen real y bueno, ahí cómo queda. Y puede totalmente representar porque vos los ves y los movimientos, los gestos son ellos, pero con otro color, digamos, ¿no? Con otra forma. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, esto se llama Head Rake. Después Simulcam es una cámara que él tiene en el momento y va filmando y al mismo tiempo viendo cómo se vería eso en la película, ¿no? Como que hace esa unión. Otra técnica que usa es la técnica de un sistema de fusión de cámaras en 3D. Entonces una cámara filma, otra cámara filma y da después esa unión en lo que es tridimensional. ¿No? Hay varias características que en su momento cuando él tenía la intención de hacer esta película no existían. Entonces hicieron esto para poder hacerla. La película en términos de efectos especiales ganó un montón de premios, ¿no? Ganó mejor fotografía, mejor efectos visuales, mejor diseño de producción. 3 Oscar ganó el Avatar 1. Y tiene todas estas características. Pero bueno, también se vale mucho de lo que es... Los actores tienen que imaginarse todo eso porque en realidad el set no está. Todo es una locura. No. La verdad que la técnica es genial. Cosa que revolucionó. James Cameron se caracteriza por revolucionar todo lo que es la industria del cine. Después, para grabar todas las imágenes sumergibles, porque es toda la segunda película debajo del agua, se usaron 9000 galones de agua en un tanque, que es un equivalente. Cada galón equivale a 3.700 litros de agua. O sea, un piletón gigante. Y las escenas que eran grabadas, ahí lo estamos viendo, utilizan como motores de propulsión para que la parte que están moviéndose a gran velocidad sean impulsados por ese motor. Entonces, la cámara que está en el rostro capta ese movimiento del agua golpeando en el rostro y que después se reproduce la imagen de la película. Así que es increíble todo. Imagínense todo esto grabado bajo el agua, porque la película justamente es todo bajo el agua. Así vamos a quedar, bajo el agua. Sí. Así vamos a quedar. Y bueno, James Winslet aparece en la escena 2, en la parte 2 de Avatar, porque batió un récord de, digamos, de... Amnea se llama, cuando te aguantas el agua, te aguantas la respiración abajo del agua. Estuvo 7 minutos 15 aguantándose la respiración abajo del agua. Hay una foto de Kate Winslet. ¿Ella? 7 minutos 15. No, no puede sonar real. Sí. No, 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 7 minutos 15. No, no, no puede ser 7 minutos 15 alguien abajo del agua. La foto, que es la foto... ¡Te morís! Bueno. Está viva. Superó a Tom Cruise en Misión Imposible, que hizo 6 minutos 13. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no, no. Está en la foto de... El hijo no creer. Sí, de hecho lo superó. Hay varias noticias que dice Kate Winslet superó. Bueno, ella aparece en la segunda saga de la película. Ella estaba... Dicen que estaba muy peleada con James Cameron, porque sufrió mucho en Titanic, ¿no? Con el tema del agua. Dijo, la verdad que las cenas en agua eran re peligrosas. No sabías cómo iba a funcionar el agua. La obsesión que tiene James Cameron por ahora Kate Winslet, dice 12 acá. No, no, no. Y dice que ella, en realidad, como sufrió mucho todo el tema del agua, y dijo que, a no ser que le paguen una millonada, ella no iba a hacer de nuevo la película. Hay una foto de Kate Winslet, creo que es la foto 12, ahí te digo bien, pero se la ve a ella totalmente debajo del agua, aguantándose la respiración, haciendo esta práctica de apnea. Es la foto 12. Ahí está. ¿Ven? ¿Y para qué hizo esto? Para poder hacer más escenas más largas. Para hacer las escenas más largas debajo del agua. No, una... O sea, todos hicieron esta práctica con un buceador profesional. No, es imposible. Sí, se contrató el tipo un instructor de buceo para enseñarles esta práctica de apnea. Así que, pero bueno, prácticamente la característica de Avatar 2 y de Avatar 1 fue, digamos, denunciado por plagio en varias oportunidades, pero él no dio... Dijo, no, ¿sabes qué? Me va a hacer un dibujo que yo hice cuando tenía 19 años, que se llamaba Primavera en Flora, y yo me va a hacer este dibujo. Todo lo que es Pocahontas, Danza con Lobos, dos libros, no tienen nada que ver, si bien tomó, obviamente, influencia, porque justamente cómo es representada la comunidad. Son inspiraciones, chicos. Sí, pero bueno, él dice que no. ¿Dónde se puede ver? Esto se puede ver en Tutum. ¿En Tutum? ¿En Tutum? ¿Sí? ¿En Tutum? No, no, en Tutum no. ¿En la otra? No, no, sí, en esa. En esa, ya me confundí las plataformas, en esa. Bien, bien. Bueno, ahí dicen que no hay gordos en la película, ¿no? Como gente, pero se meten también con ese tema, que es como gente muy atlética los navis. Sí, los navis, dos metros setenta y cinco. Claro. Gracias, Juli, con Avatar, la nueva de James Cavanagh, con toda la data que trajo. Así que enseguida estamos con el señor Osvaldo Lapor aquí con nosotros.